¿Qué tal? Acabamos de conocer el resultado de la votación en el Comité Federal del Partido Socialista. Han dicho por ciento, creo que han sido 134-97, que van a darle la abstención a Mariano Rajoy. Es decir, la dirección actual del Partido Socialista ha decidido que deja gobernar a Mariano Rajoy y al PP que hoy está sentado en el banquillo de los acusados de la URT. Hay mucha gente que ahora pueda sentirse desilusionada, decepcionada o triste. Porque diga, después de tanto tiempo de movilizaciones, de peleas, de estar hartos del gobierno y del PP que le daba premios a los de arriba, a los ricos, y al mismo tiempo recortaba a la gente normal y saqueaba las instituciones, ¿va a volver Rajoy? Bueno, la decisión del Partido Socialista permite que Rajoy vuelva a ser elegido presidente del gobierno. Pero quiero decir una cosa muy clara. Esto no es una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad. Hace algunos años el PSOE y el PP se turnaban. Ahora gobernaba uno, ahora gobernaba otro. Ahora para gobernar tienen que hacerlo uno con el apoyo del otro. Esto significa que están débiles. Esto significa que las élites han tenido que, para conseguir el gobierno, sacrificar el bipartidismo. Así que ahora, cuando construyamos la alternativa al gobierno del Partido Popular, por el mismo precio, construimos la alternativa también al bipartidismo. No es una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad. El PP solo ha conseguido gobernar tomando como rehén al PSOE y provocando una fractura en el Partido Socialista. Nos toca construir una alternativa que le diga a nuestra gente que no hay que resignarse. Estamos a la mitad de un proceso histórico de cambio que ya gobierna las principales ciudades y que va a acabar gobernando en España. Nos toca construir la alternativa al Partido Popular y demostrarle a la gente humilde, a la gente trabajadora, a la gente sencilla y decente de nuestro país, que hay confianza y que hay posibilidad de construir una España nueva, una España diferente. Así que, cuando ahora Mariano Rajoy, cuando ahora el Partido Popular, intenten instalar la tristeza, la decepción o la resignación en nuestro pueblo, los militantes del cambio político, las militantes del cambio político, tenemos que asumir la tarea de construir esperanza. No es un gobierno fuerte, es un gobierno que nace débil. Nace débil por dos cuestiones. Nace débil porque no tiene agenda, no tiene respuestas para las principales preguntas de nuestro país. Sobre la cuestión territorial no tiene nada que ofrecer más que seguir en el múnker. Sobre la cuestión social y económica lo único que ofrece es más regalos a los de arriba, más sufrimiento a los de abajo y a la gente sencilla. Sobre la cuestión democrática el PP de la Últel y de la Pública no puede regenerar las instituciones. Al mismo tiempo que no tiene agenda, no tiene mayoría en el Parlamento, ni tiene consenso en la sociedad española. Hoy, con esta decisión del Partido Socialista, que ha elegido entregarse como rehén al Partido Popular de la Últel, es verdad que nace un gobierno, pero nace un gobierno débil que además obliga a enterrar el bipartidismo. Insisto, 15 de mayo del 2011, salíamos a las plazas a decir que no nos representan, que democracia no era que se turnaran los de siempre, ahora con el PP y ahora con el PSOE. Ayer gobernaban turnando eso. Hoy, para gobernar, necesitan gobernar juntos. Eso no es fortaleza, eso es debilidad de las élites, eso es mayor posibilidad del cambio. Nace un gobierno de corto recorrido, nace un gobierno sin proyecto nacional y sin proyecto para la gente. Nace un gobierno al que le vamos a presentar cara, y nace un gobierno frente al cual vamos a trabajar para ser la alternativa. No es una buena decisión lo que ha de decir el PSOE, pero es el entierro del sistema político tradicional y del sistema de partidos tradicionales. Debido a ver el PP y PSOE, de otro lado, la posibilidad del cambio, la posibilidad de una alternativa democrática para la gente en nuestro país. Venga que se suena.